Bienvenido al nuevo portal MyVCCCD para estudiantes de Moorpark, Oxnard y Ventura College. En el portal, puedes consultar tu correo electrónico, iniciar sesión en Canvas, encontrar información relevante y mucho más. El portal tiene la misma información para cada colegio, pero así se verá para los estudiantes del colegio de Moorpark, Oxnard y Ventura. Cuando el distrito o alguno de esos colegios se comunique contigo, será a través del portal, por lo que querrás pasar un tiempo familiarizándote con el portal y todo lo que puedes encontrar en esta parte para ayudarte. Hazmos un recorrido rápido. Cuando inicie sesión, se abrirá la página en tu tablero. Piensa en esto como tu central de comando. Comienza en la parte superior de la página. Aquí está la barra de búsqueda que te ayudará a encontrar lo que buscas rápidamente. Simplemente escribe una palabra o frase y aparecerán los resultados más allegados. Tareas. Esta es una lista de tareas pendientes para tener en práctica. Aquí es donde verás trabajos que debes cumplir, como completar un full horario o pagar tus clases. Después tenemos anuncios, que es donde aprenderás las noticias del campus y del distrito y algunas otras noticias. También tenemos los accesos directos. Si estás buscando algo que usarás con frecuencia, puedes convertirlo en un acceso directo. Para crear un acceso directo, haz clic en el icono de la estrella aquí. Esta página ahora aparecerá en la sección de acceso directo en la columna izquierda aquí. Más abajo encontrarás las herramientas. Estas son tu información importante, como tus herramientas diarias, ayuda financiera, recursos de la biblioteca, mi cuenta BCCCD, inscripción y pagos, registros académicos y más. Volviendo al tablero, verás mi información, la cual es referente solo a ti. Aquí encontrarás su número de estudiante 900, contacto de emergencia y más. Mira el video, mi información, para aprender cómo personalizar esta sección. ¿No estás seguro si debes dinero por tus clases? Puedes ver tus saldos aquí. Haz clic en el widget Canvas para ver tus clases en la lista. Desde aquí, puedes hacer clic en el nombre de tu clase y entrar en ella. Este widget te llevará tus clases en Canvas más rápido. Haz clic en el widget de Google para ver tus correos electrónicos de my.bcccd. Correo electrónico a la izquierda es todo el correo electrónico de lo siguiente, mientras que la columna de Google es solo un previo a los correos electrónicos. Si necesitas ayuda, haz clic en el widget de ayuda en la parte inferior derecha. Encontrarás mucha información aquí. Gracias y espero que disfrutes tu nuevo portal mybcccd.